¿Sabe usted quién es? Domitilo, un hombre detallista y responsable ante todo Que con su invento, puso a bailar desde al diablo hasta al mismísimo Dios ¿Quiere conocer la historia completa? No se la pierda el sábado a las 6 y 45 de la tarde Por Aupan, la televisión de los andinos